Esto es una canallada, esto es una absoluta canallada, esto es de gente miserable, hacerlo así a una provincia como Madrid, donde los núcleos de población de 100.000 habitantes resulta que es que en Madrid hay 6 millones y medio de personas, eso para empezar a hablar. Segundo, el índice está bajando al 467 posiblemente ya durante cerca de 2-3 días, con perfecto conocimiento del ministro Salvador Illa y de Fernando Simón, con lo cual segunda parte que también se les cae. Y luego la ocupación de las UCIs también está siendo muchísimo más baja y de hecho están saliendo muchísimo más enfermos de estas UCIs. Con lo cual, no es que sea político, es que es abominable la decisión que han tomado conforme a Madrid. Hablando con biólogos y hablando absolutamente con personas objetivas, entienden que el confinamiento que se le obliga a Madrid es una medida que va incluso en contra de la biología e incluso en contra de la medicina, porque lo que se estaba haciendo era lo correcto, confinar las zonas que en este momento sí estaban con unos índices superiores, salvaguardando a las zonas más pequeñas o de menor índice de virulencia de la pandemia. Y eso era lo lógico, porque lo que tú no puedes hacer ahora mismo es confinar todo Madrid, porque corremos el riesgo de que Madrid entero, evidentemente esto es una causa política miserable y canalla, porque confinar entero Madrid es condenarla absolutamente médicamente y, por qué no decirlo, directamente económicamente.